La Revista TV Bienvenido Adrián Zunda, una nueva visita al Instituto Artístico Musical que es un placer para nosotros que estés en el programa, contar las novedades en un año pasan tantas cosas y comenzamos uno nuevo en lo que tiene que ver con la capacitación y el disfrute del arte y de la música Por suerte nosotros con muchísimo trabajo, con propuestas renovadas, con shows, con galas de alumnos estamos trabajando con una convocatoria increíble este año Todas las personas que puedan estar viendo el programa, que se preguntan ¿Podré yo empezar? ¿Hace falta un conocimiento previo? ¿Hace falta que tenga experiencia? Por ahí hay mucha gente mayor que también viene al Instituto a preguntar si es tiempo todavía o ya se les pasó el tren Nosotros trabajamos con alumnos de todas las edades de hecho en este momento en las actividades de piano, de canto, de violín, de guitarra, de salsa también tenemos alumnos de todas las edades particularmente en lo que es instrumento y canto ya te digo, nuestros alumnos rondan de los 8 hasta los 80 y pico de años más o menos y en la actividad de salsa, por ejemplo, inclusiva, hay un grupo exclusivamente que se llaman las jubis, las jubiladas, que trabajan también los días miércoles en clases de ritmos y simplemente vienen a pasar un momento excelente y mantenerse vitales y disfrutar de la música y del baile, como tratamos de que sea siempre un espacio de aprendizaje, pero también de disfrute en el cual puedan, además de crecer, pasarla bien Y el instituto presenta también en su parte de instalaciones un lugar muy especial para tener galas especiales de todo aquello que aprenden, poder disfrutarlo entre todos ustedes y también con un público abierto a la ciudad de Mar del Plata Exactamente, nuestra escuela es una de las primeras escuelas que armó su primera sala de espectáculos en la cual, te digo, en lo que va del año llevamos nosotros realizadas 8 galas de alumnos En este momento tenemos en cartel un espectáculo que se llama Eternamente Eladia que es un tributo a Eladia Blasquez en el cual también las 6 cantantes que componen el espectáculo son alumnas o exalumnas del instituto que la mayoría de ellas vinieron acá, digamos, a probar clases y después de varios años de preparación hoy en día están en un espectáculo que se ha realizado acá en la ciudad de Mar del Plata en la sala IAM, en el argentino y próximamente también vamos a llevarlo en el mes de julio a la ciudad de Valcarce por lo cual, también nuestra escuela, como te decía además de formarse, de pasarla bien también tienen la posibilidad de contactar con un escenario y presentarse ante un público más allá de la escuela, en todas las clases que tenemos en este momento activa tu esencia, viví la música es y sigue siendo nuestro lema siempre buscando que todas las personas que sientan en su interior que hay algo pendiente para trabajar y sobre todo desde la música los invitamos a eso, a vivirla y a formarse con nosotros a la ciudad de Música la mayoría de las lenguas en la escuela de Música Gracias por ver el video